Y en Arauca se realizó la primera mesa de trabajo con gremios y entidades sobre la repartura de la frontera que hará el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. El alcalde de Arauca hizo un llamado al gobierno nacional para que le haga un mantenimiento al puente internacional José Antonio Páez y que también se realicen los diálogos con el ELN en regiones. En la capital de Arauca se llevó a cabo una reunión con autoridades y gremios con el fin de iniciar el trabajo en conjunto por la repartura de la frontera con Venezuela. Allí se acordó solicitarle al nuevo presidente de Colombia el mantenimiento del puente internacional José Antonio Páez. Es trabajar en equipo. Las fuerzas vivas del comercio araucano, las instituciones públicas y privadas, estamos trabajando mancomunadamente para llevar una propuesta seria. Que miren al departamento, a nuestro municipio capital con otros ojos, que no nos den un tratamiento de segunda. La vía más corta entre Bogotá y Caracas es a través de nuestro departamento. Necesitamos la inversión de los recursos del gobierno nacional para nuestro puente internacional que cumple 55 años de haberse construido y no está en las mejores condiciones. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que este viaducto se encuentra deteriorado y se necesita un mantenimiento para que puedan transitar vehículos de carga pesada. El gobierno nacional dice que la apertura va a ser progresiva, va a ser escalonada. En el evento que el capítulo Arauca, cuando se abra esta frontera con el hermano país de Venezuela, invierta los recursos necesarios porque el puente internacional no está en las mejores condiciones. Se le hizo el último mantenimiento en el 2018, pero no quedó, como le digo, en el mejor estado, en las mejores condiciones. También les preocupa que el combustible colombiano se ha llevado a territorio venezolano por la escasez de gasolina que se presenta en ese país. Exacto, esa es la propuesta que le estamos llevando aquí, todas las agremiaciones. Aquí en esta reunión está el propietario de las estaciones de combustible de nuestra capital, las ocho estaciones, y es eso, concretar qué queremos del gobierno nacional. La Guajira, Norte de Santander, tienen un tratamiento especial, Arauca también quiere ese tratamiento especial, y como lo dije, que no le den un tratamiento de segunda. Según el burgomaestre de los araucanos, todas estas inquietudes se le dio a conocer ya al nuevo gobierno. Sí, ya como alcalde de una ciudad capital, Arauca pertenece a Asocapitales, la asociación que une las 32 capitales de Colombia. Perdón, una reunión que tuvimos con el doctor Alfonso Prada, él ya conoció las necesidades de nuestro municipio y de nuestro departamento. Entre esas necesidades estaba la del puente internacional, la apertura de la frontera, los diálogos de paz, que los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Orinoquía, aquí en nuestra capital, salgan profesionales, y no que cursen uno, dos o tres semestres. Igualmente, una propuesta importante que le hicimos es los pasajes de la aerolínea Satena, que son excesivos, son demasiado costosos. Entonces, ya el gobierno nacional conoció los principales proyectos que tenemos en nuestra capital, y que nos den la mano para que podamos sacar adelante este municipio. Al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le solicitó los diálogos regionales con el grupo guerrillero del ELN. Sí, señor, esa solicitud se la hicimos al gobierno nacional. Como lo dije, en la reunión que tuvimos con su comitiva de Asocapitales, es un conflicto que en Arauca el próximo año cumple 40 años, cuatro décadas de los araucanos estar viviendo un conflicto que nos ha causado muchísimo daño. Entonces, para nosotros es importante estos diálogos que se inician con las guerrillas del ELN, que haya una representación de nuestro departamento, de nuestro municipio, que escuchen nuestra problemática y, sobre todo, que llegue la inversión, tanto pública como privada, a nuestra región. Porque en Arauca producimos de todo, pero lamentablemente, por el daño que se ha causado por este conflicto, no existe inversión significativa en nuestra capital por parte de la empresa privada. A la reunión de frontera asistieron todos los gremios del municipio de Arauca y fue coordinada por la Cámara de Comercio de la capital araucana.